¿Dónde estoy? Yo, C4 Y grita Sote, no puede ser Ten un nombre más original, güey Si estás bien aburrido, de verdad No sé cómo te puede soportar esa niña ¡Maldita sea! Sí, todo es tu culpa, pequeña A quien le guste o le caiga bien Sote, neta Chinga toda su madre Me das asco, suscriptor o persona promedio Nadie quiere a Milhouse Ay, chinga tu madre, güey, te maté tres veces No, ya, suficiente, enough Ya, no interesa, ya estuve en su burdel de mala muerte 15 veces Ay, güey, si me hace más Dos de daño, ahora me hace el perro Vale, esto es peligroso No es bueno Iba a decir, como aquí técnicamente es un sueño Si muero y traigo el del daño Si muero, la siguiente le quiero intentarlo Quiero ponerme un amuleto de esos que se rompen Porque esto técnicamente es un sueño, así que no muero Saca bebes, saca bebes a ver si hay huevos Ya sabía que te tenía Ahorita que no sacó bebés Me la peló, porque eso es su único puto poder Ser un imbécil mentiroso Tú eres un pobre pendejo Ya aprendí todas las beli... Una, dos, tres, cuatro y ya son todas ¿Dónde está la quinta? Ah, nada más le metieron encantador, ¿no? Perro ¡Hora, hace tres veces la ve... ¿Qué son esas mamadas? Trabajé en este cuerpo Para ser capaz de hacer esto Nel, vamos a donde me dijeron que tenía que investigar ¡Volveré por ti! ¡Ah, ya te dejó! Ahora, por aquí no debería haber nada, ¿no? Porque es la subida ¿Es por aquí? Aquí había estado, ¿no? Aquí es donde estaba la banca ¡Ah, Simón! Ah, mira, aquí estabas tú, brother No me acordaba Ese arte, el lag, hijo Ese arte, ese arte No, ¿cómo hablaban estos? No, mami, ya no me acuerdo cómo hablan estos... ¿Cómo habla la gente, banda? Mis calcetines son rojos Es arte del aguijón, el corte veloz Aprendí de mi hermano oro, ¿cierto? Nunca he olvidado lo que me debe Y nunca lo haré Ah, así que mi hermano Sheo Te ha enseñado su otro arte No es que me pongas celoso, pupilo Pero, pues, ya, ¿no, güey? Bien, zorra Sheo y yo fuimos muy íntimos Cuando entrenamos bajo las órdenes Del gran sabio de los aguijones Me alegra ver que ha cambiado de opinión Y que continúa aportando El orgulloso título de maestro de aguijones conmigo ¿Ese amuleto? ¿Podría ser? Solo el gran sabio de los aguijones Podría transferir tal honor No mames que en serio El Sly es el gran sabio Si es una puta pulga Bueno, somos chiquitos Somos la ver... Está bien Yo te creo Yo mismo juré no posar la vista Sobre el sabio de aguijones nuevamente No hasta que haya dominado Por completo sus enseñanzas El que no tranza, no avanza Pero si lo ves de nuevo Por favor, ales llegar Mi eterna gratitud ¿Y ya? Ah, ¿puedo meditar con él? Hermano Sheo Como te encuentras en ese verde reino Espinas al que llamas hogar Pienso en ti cada vez que empuño mi aguijón ¡Ah, caray! ¡Hice esto! Pues igual de luego Me voy a encontrar con los otros dos güeyes estos ¿Nada de lo que acá? Aparte de... Sí, no, nada más está ese pedazo, ¿no? De... De mi compadre El turibús El descanso de Jenny no creo Porque ella fui igual y algún... Igual y abajo De todo esto Porque se ve que hay como un mar Algunos centímetros más tarde Igual ya es aquí donde digo Ah, chinga ¿Llegué a explorar aquí? No mames Nunca había pasado por aquí Pero es tan obvio Que ni siquiera pienso decirle obvio Tú siempre... ¿Neta se ve que soy un pelele En ciertos pedazos? Es la primera vez que voy a decir Me da miedo Porque no sé qué El cadáver de un gran insecto ¿Y ya? O sea, sé que acabé de descubrir algo Pero... ¡Ostras! ¿Y aquí qué? ¡Cámara, prende! Ah, pues sí se prendió ¿Por qué todo es rojo? Ese amigo entiende el concepto ¡Qué buena rolita! Muy bien ¿Y eso qué significa exactamente? ¿Te reviví o algo, hijo? ¿Qué pedo que pasó? ¿Qué hice? ¿Qué activé? ¿En qué lío me acabo de meter? ¿Qué hice, men? Y mira, si era ahí ¿Pero y ahora qué? ¿Activé el circo? Y por aquí tendría que estar, ¿no? Está horrible No, no sé qué madre sí sé ¿Y ahora qué? Tumba de guerrero, estación, agujas, raíz No, nada Chinga su madre Vamos por la reina Y lo dejo ahí Díganme en los comentarios De aquí a dónde voy Porque no sé qué hacer con la feria Quiero ir al circo ¡Hostia put! ¡Nos vamos a la feria! ¡La feria, la feria! Esperen, ustedes caballitos Me suenan de algo Jefe, ¿usted sabe qué pedo? Ah, creo que mejor lo ignoro Pero qué jodo ¿Dicen algo ustedes? ¡Un nuevo tierra de frente al anterior! ¿Cuánto más vamos a ver? ¿Y su hermano habla así, no? Las carreteras entre ellas son oscuras y largas Pero la luz del maestro siempre nos guiara Volver a casa, Cindy Vamos, Baxter ¡Dios mío! ¿Por qué me excita tanto? Divín ¿No estás llamado? No estás llamado Ya hemos venido Hemos venido ¿No tienes miedo? Realmente tengo unos fetichos bastante extraños en estas tierras Es la Disneylandia de los degenerados No importa, no me lo digas Hemos venido y puedo oler algo Algo muy por debajo de nosotros Lo quiero, lo quiero La sombra y el fuego bailarán juntos de una manera muy bella, creo ¿Qué pedo, señora? Y obviamente está loca ¡Enséñamelo! ¡Ostras, no! ¡Le denunciaré! Momento, olor Menciona el olor Y yo sé que solo tengo un olor en este juego El olor del... De la gloria ¡Es el aroma de la victoria! Tan fuerte Tan viril Me prende Pero no me excita Ese no es al que me refiero Busca una diferente Precioso Sensitivo Frágil ¡Pontelo! Conocí un olor Pero al parecer no es ese Entonces no tengo ningún otro olor Creo, ¿no? ¡Alto put! ¡Hay alguien! ¡Ah, tú eres el que toca, hermano! Tocas muy bien Hola ¿Nos has llamado? Hola con el maestro Cuando le llamar de brillante dentro de la mente de uno La familia pone atención a través de las tierras y el tiempo ¡Qué profundo! Eres todo un artista, ¿eh? Se ve Y no veo tu gorrito del McDonald's ¿Dónde está tu sentido del arte? ¡Dónde está el maestro! ¡La feria! ¿De por acaso la verdad no conoce a mi compadre, el eso? ¡No! ¡Yii! ¡What's up! Así que tú eres el que nos ha llamado Maestro de la compañía Grimm Un placer, Grimm Maestro de esta compañía ¿Usted es el jefe del circo? Simón, sí soy La linterna se ha encendido Y tu invocación ha sido escuchada Un buen escenario ha escogido Este reino fertilizado por gusano y raíz Y tu amigo mío Tu papel está lejos de acabar ¿Me puedes contratar? Tengo mucho dinero Pero, va, quiero vivir la experiencia de cerca ¡Core, ma! ¡Oh! ¡Nos van! ¡Qué galán! El primero que muestra el respeto Aunque sea chiquito ¡No, queridas! Cuando la linterna brilló Tu rol fue elegido A nuestro contrato Escrito en fuego escarlata A chingar como que iba a firmar contrato a tu hermano Pero, ¿y la letra chiquita? La garantía Usted, señor Me debe una mamada Así es, estamos de arte comenzar Pero antes Un poco de iluminación es necesaria Y me prende fuego, ¿no? A través de estas tierras Mi familia se divide recogiendo esa esencia peculiar de mi raza La llama en sueños Busca los míos Toma su llama Y devuélvenmela Juntos lograremos maravillas Como tú, el chico tiene un rol en esta tarea Con él de tu lado Tu llama Y los míos Se revelarán ante ti Ostras, don Usted es mago Muy bien, bien ¿Qué hace esa madre? Llevado por aquellos que forman parte del ritual de la compañía Oh, ya soy un feriado Un feriado Ya soy de la feria El portador debe buscar los grimarios Y recolectar sus llamas Las llamas que no se han recogido Pero sean en el mapa del portador No mames Tengo un niño Tengo un mocoso Tomé una decisión Que cambiaría mi vida Para siempre ¿Y dónde están las llamas? Oh, oh Pues miren Yo les dije que íbamos a ir por la reina Sí, me chingo a la reina Porque supondré que es jefe Y nos rifamos con la feria Oh, la barga Casi se me regaló No mames, que asco Cámara reina Ahora sí, hija de su perra madre ¿Esto qué es? ¿Van a salir? Oh, la barga Espérame tantito No No me pongo ni al tiro, hijo Pegas duro, eh Súper duro Lo estamos confirmando Lo bueno es que podamos aplicar la classic Sí viene por mí Debes enfrentarlo, hija Ah, solo pegas de un lado No eres tan fuerte como No, sí pega de varios Pero aún así no eres como yo Uno es lo que come Yo soy la verga Pobre p... Ah, mira su alma Es como oscura Es como humilde Espérate, ¿entonces sanó a la reina? ¿Era un guardián? Palacio blanco Ah, chinga Según dicen que a la muerte Tiene un palacio blanco Entonces técnicamente Estamos en... Pachuca Excuse me, what the fuck Porque aquí es donde está el palacio De la Santa Muerte, ¿no? Así que estamos... En Pachuca ¿Qué rayos es esto? ¿Y tú no te mueres? Ah, se hace invisible Ostras, esto se ve raro Y recuerden banda Para el muerto Un momento Y para la nalgona Un monumento Te extraño, Cloth Te amo, Drake ¿Qué clase de magia vudú es esta Y a dónde me vine a meter Al palacio de la Santa Muerte? ¿Yo solo venía por la reina? ¿No venía a ser Aquí de NAC? ¡Oh! Oye, se ve de huevo Excelente diseño Eso se ve a que se cierra, ¿eh? No caer en tu trampa Maldita mother fucker ¿Cómo estamos, señor de la muerte? ¡Ay, pendejo! ¡No mames! ¡Pobre diablo! Estaba bien chistoso ¡Pobre cosita fea! ¡Enciéndete luz! Ah, mira, sí era luz Ultra perdido de banda Súper perdido ¡Wow! ¡No mames! ¡Qué buenos elevadores! ¡Pendejo! Dime que no me hubieran más pinchos Porque yo voy a ir directo a todos O sea, como soy de estúpido ¡Sin excepciones! ¿Por qué está todo cubierto? ¿Qué, qué, qué? ¿En dónde estoy? ¡Dónde está todo! ¡No mames, señor! Ella los iba a mer**ar Ella ya iba a cargar el ataque Para mer**ármelos ¿Eres cruel? ¿Cómo están? ¡Eres cruel! ¡Ah, cabrón! Rey, tus problemas, déjanos ¡Nel chingal! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Eres cruel! ¡Huevos! ¡Huevos otra vez! ¡Lo siento! ¡Oh, mato! Se los cargó la verga Y por aquí salgo igual Y recuerden, banda Baja confirmada Follada asegurada Como ya vi que son varias cosas Y la neta estoy muy perdido Y me siguen alabando Cada dos por tres Yo creo que sí lo voy a dejar aquí Porque se ve que es un lugar Que es lugar, o sea, ¿saben? Usted me entiende Así que, después de haber encontrado El palacio de la Santa Muerte Y haber llegado a Pachuca A ver si nos vamos Por unos quesos al mayoreo De haberle dado en la madre Cuatro veces azote Porque la gente está muy bestia Y todavía creo que me faltan Otras cinco Y aparte al fin ya Terminamos con el coliseo De los peregrinos Ya veremos en el siguiente A ver qué encontramos aquí A ver si no me encuentro La Santa Muerte de verdad A ver si el meme no se vuelve canon Así que Nos vemos Vamos a ver si el meme no se vuelve Vamos a ver si el meme no se vuelve Vamos a ver si el meme no se vuelve Vamos a ver si el meme no se vuelve Vamos a ver si el meme no se vuelve Vamos a ver si el meme no se vuelve Vamos a ver si el meme no se vuelve Vamos a ver si el meme no se vuelve Vamos a ver si el meme no se vuelve Vamos a ver si el meme no se vuelve Vamos a ver si el meme no se vuelve Vamos a ver si el meme no se vuelve Vamos a ver si el meme no se vuelve Vamos a ver si el meme no se vuelve